Bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo video, espero que se encuentren muy bien en donde quiera que anden, en donde quiera que se encuentren Pues el día de hoy estamos acá todos los chicos ya presentes, listos y dispuestos a algunas preguntas que le haremos a nuestra compañera Ingrid Ahí está Nery, Emily, Ingrid y Nano Queremos conocer un poco de cómo fue el noviazio de Ingrid y Ingrid al chico a tomar la experiencia algún día, pero yo creo que ya fue enamorado Este, yo le quiero pedir la receta o será comida, pues sí, para ver cómo es, vamos por si uno se anima o no, porque está fregado Es mejor que los cuantos de historia para que nos quede experiencia Cabal, no No, pero mejor que cuente el sencillo Y el final vos Todo el principio, pues el final se van a mostrar, entonces, por favor Mira, sacate más, porque ayer miraba lo que la gente decía que estaba muy lejos Dale, dale, vas a rascar Que, ajá Ingrid, que nos contaba Nuestra, nuestra, su historia No sé, que si no se quieran saber, ¿verdad? ¿Quién va a hacer preguntas o van a...? Yo, ¿cómo se conocieron? Dale, pues todos tienen que hacer preguntas ¿Vieron en su casa? ¿Se vieron en la tienda? Le hizo una miradita Le hizo una miradita No, la verdad es que nosotros nos conocimos en la calle Todo el día Les conté, ¿verdad? No me conocían en la calle, ni en el baile, ni nada No, la verdad es que... Fue que... Bueno, pues... No sé, él una vez llegó en la casa Bueno, pues llegó a buscar a mi hermano, ¿verdad? Para mi trabajo Y, pues, cuando... Yo, verdad, pero... Ya de ahí, este, la baja la foto Pero... Con tal de verla, ¿eh? Lo que hace el amor, ¿va? Sí Pero, ya con el tiempo... Él quería que yo saliera a correr en la calle, pero... Bueno, pues... Desde ese tiempo, mi abuela estaba de un rayo, ¿no? Y yo estaba... Ustedes platicaban ahí en su casa Y yo estaba... ¿Ustedes que llegó por su hermano? Y se ganó de la hermana ¿Por la hermana? Ah, ¿por la hermana llegaba? Por la hermana... Usted solo tiene una hermana, pero es la... No, ahora sí ¿Usted es la más grande o su hermano? No, yo soy la más grande Y mi hermano... Y qué dirá a mi hermano por... Por vivir desde aquí Ajá Por mi tengo yernos Por mi tengo yernos Cuñado Cuñado, qué bien Y yo yernos Sigan, preguntar por Colón El que... No, o sea, creo que por mal Así es cuando... Cuando somos de verdad Hoy en día la mayoría de... De patadas, ¿verdad? No sé si las voy a aprender a hacer Pero... Hoy en día... Este... Se conocen con... Con el novio o algo Cuando quieren conocer a alguien A veces salen en las calles Como ustedes dicen En las calles En el baile En una feria En una fiesta A veces... La mayoría de personas se conocen Pero la verdad que... No puede así Y a través de su casa Así... A mí como la vida Emily no sale Y... No, yo si salgo Yo si admito que si salgo Pero no a los bailes no Mira pues No es que no salgamos Tampoco no podemos estar Encerradas en nuestras casas Acá es... Si... Si uno va a una feria Es... Pienso que es algo normal Porque al menos... Uno se quiere divertir Sí... Yo voy con nadie Ahora bailes es raro que vaya Yo no... Yo casi... Solo una vez fui nada más Y no me gustó O sea... De que salida a las tiendas Es normal Y a la tienda de la ley Tengo que salir Porque me mandan a comprar Ajá O sea... A mí de comprar No me gusta ¿Por qué? Me dicen De la tienda ¡Ay! Pero no hay de otro No se puede salir a la calle No se puede salir a la calle Es difícil Cuando está demasiado ¿Cuándo está bien? ¿Y él? Seis Ay, chaval ¿Él tenía veintiuno? Cinco años Cinco años ¿Le llega? Ah... Este... Pues... La verdad es que yo casi No... No crecí con mi mamá ¿Verdad? Mi abuela Pues... De tres años Me está trabajando Y... Ya... Entonces... Cuando... No sé... Este... Llegué a visitar a mi abuela Fue cuando... Nos conocí Nos conocí ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Sí ¿Cómo? Pero yo le dije que yo no me quería juntar Pero... No sé... De repente... Y en medio vi... Verdad que... Y... Todo así... O sea... Es que le cayó de la nada No le dijo... Mira juntemos Mira que dejó una familia O sea... Él se fue... Él se fue como a regalaros Vayan a aprender de eso Muy bien Y... ¿Y cuánto tiempo fueron novios? Ahí vamos... Ahí vamos ya con Nery Mucho... Y cuánto... Ah... Con Nery vamos... La historia... La... 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 La historia... Esa es la historia de Nery Sí Y... Y... Y cuánto tiempo fue novio... Novia de él? Este... No sé qué tiempo... Este... Tal vez fue dos meses ¿Cómo? Doce meses? Un año... Jajaja... No, no, no... No, no, no... No, son doce meses... No, fue... No, fue mucho... Mucho tiempo... Entonces... Es la historia... Ya me dió la cara de enamorarle Cuando llegó con tu novia... No me dijo nada... Mira... Yo no le dije nada... Sí, yo le le mandó de regreso... Usted la había mandado de regreso... Yo le mando de regreso... Y le mando a ver... Y le mando a ver tu ropa... Y... No, así... No, aquí... Están cerradas... No, no... Me dio la ropa... De regreso... Pero va si lo hiciste haber vendido... Y... Pior... Viva a mí... Va en un costalito... Es... Pues sí, Emil... No, sí... Ay... Me disculpo... Que tanto que le... Es que está interesante... Opa... Si... No, pero... Es que eso es una regleto... Voy a ser viejo amigo Pues Ingrid, entonces usted no le dijo Mire yo no Sí le dije que yo no quería Más como de actuar Porque le dije que Bueno Nos dimos un tiempo para conocerlo A los 17 Porque su jardín A los 17 Es fue su primer amor Y el último Bueno pues Me mantenía trabajando Entonces Donde yo estaba trabajando De verdad No me dejaban No 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 tuve la clarisa De conocer O divertirme Nada Yo creo que Muy temprana Se unió Ella Si no conoció Su juventud Sería ahí Ahorita se han visto Muchos casos De que De 14 años Se han montado Pero eso es malo No es bueno Porque a veces Es una No es Es una No es No llega a conocer Sino que ella trabaja Para sus hijos Tiene ya Responsabilidad Ajá Ya con el tiempo Pues cuando uno Quiere a la persona Y uno le da la confianza Y todo eso La persona Abusa a la persona Ya Más que todo Abusa de la confianza Se pasa Se pasa Entonces Bueno pues No es bueno Mientras No así En general ¿Usted se refiere Que no haya Más que el movimiento ¿Verdad? Ay no Oiga Se mueren a pensar Porque no lo pensé mal Ajá Porque no di más tiempo O algo así Entonces Pero todo Como lo hecho Ya Ya está hecho Y ya no hay Vuelta de atrás No hay vuelta de hoja Si llegó tu día Pues llegó tu día No puede ser Claro El pronto Deje que llegar eso Y es que Yo pienso que Las relaciones A temprana edad La mayoría No funcionan Así como De menores de edad ¿Tienes? Sí Por ejemplo De 14 años 14 13 años Sí Una muchacha De allá Puerto de Vigo Salió embarazada A los 12 años A los 12 12 años A los 15 A los 15 La estaba separada Esa no es que salió Ella misma De dos Qué diferente 12 años Y tú ¿Cómo se sabe Que ya salió Si él Se maldó embarazada No Tiene una moto ¿Cómo se va a salir A buscar No No Los que se juntó Dije yo No Dije yo Dije yo Dije yo Se juntó A los 12 años Sistió con su bebé A los 12 años Salió embarazada Dijo Oiga Por un accidente Salió embarazada Un chopper Ay Madre Pero Él luego Se separó A los 15 años Y ahora Tiene otro Otro esposo Bueno Otro marido ¿Por qué no se ha casado? Mira Mira como yo De sanidad Tranquilo ¿Vos nadie De cuántos años Te quieres casar? Ya te ves como 40 Unos 85 Unos 85 También Voy a ver Creo que en la película Acá Más o menos Por ahí ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿De que la hijita salió embarazada? ¿Será que el hombre la puede buscar a su talla? ¿O ella salió a su talla? ¿La mujer? ¿Qué opinan ustedes? Bueno Pues la verdad Es que No sé La verdad Pero Hoy en día Si ustedes se dan cuenta De que hay patojas Que no más miran A un muchacho Y el muchacho Que así El muchacho le hace Algún Bueno Pues Claro Alguna cosa O le hace Alguna mirada Ya se van Ellas se le quieren Estar a cada rato En la tienda Y ya no quieren O tal vez También Este Puede Espérense Pero Vamos a continuar Con otro video Nos vemos En un próximo video Que ya se armó El chiste otra vez